Tocar la vida de alguien es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Mi amiga Byron Katie dice, creer que necesitas lo que no tienes es la definición de locura. Que no te puedas realizar hasta que consigas todas esas cosas es una ilusión. En serio, no necesitas nada más. No importa a qué te dediques, puedes ser taxista, maestro, trabajar en una fábrica, ser director... Lo que importa es que te concentres en ayudar a los otros. Pensad en la gente que os acompaña, que os acompaña en el camino. Podéis dirigir un negocio así, despegándoos del resultado y centrándoos en dar servicio. La vida se convierte en vivir estas virtudes. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo sentir veneración? Si piensas así, vives en pleno sentido. Los mensajes del amanecer son sobre lo que sabes y no sabes hacer. Sobre cómo te define la sociedad. Pero en el atardecer, tras el cambio, se trata de estar en sintonía con una energía que se ocupa de todo y de la que todos estamos hechos. Intenta no respirar, por ejemplo, o que no te crezcan las uñas. Solo tenemos que vivir todas las virtudes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.